Bueno, Natalia, con la Kunza hoy que nos sirve, ¿verdad?, para situarnos, bueno, en un plano muy distinto, ¿no?, a la pandemia, al COVID-19, pues en un plano musical, artístico, con ideas, con emociones y con mucho, mucho corazón, ¿no?, que es lo que nos ayuda y nos viene bien. Como mucho corazón tienen las personas, desde luego, que ayudan, colaboran y son voluntarias del Banco de Alimentos. Hoy también son protagonistas. Desde el Banco de Alimentos se pide ayuda para aumentar la despensa. Nos necesitan más que nunca porque su gran campaña de recogida corre peligro. La gran recogida la teníamos prevista hacer el último fin de semana de mayo. Creemos que va a ser imposible realizarla porque para hacerla, la hacemos en toda Navarra, necesitamos 3.000 voluntarios para que estén en los puestos de los establecimientos y den a la gente, le inviten a participar. Y eso creo que no va a poder ser. Entonces, por eso hemos lanzado esta campaña, para intentar paliar de alguna manera esos 300 toneladas que no nos van a entrar. Miles de kilos menos y más necesidades. El aumento de los ERTEs en Navarra y cierre de negocios y de comercios preocupan a esta institución. Cada día se reciben nuevas llamadas. Nos están apareciendo muchas más familias, ya llevamos 200 más que antes y entonces se están yendo los alimentos, la verdad que muy rápidamente. Muy preocupados porque como tenemos una gran incertidumbre de no saber realmente cómo vamos a salir, y por lo que estamos viendo de la gente que se va apuntando, todos los días tenemos llamadas de teléfono pidiendo ayuda. O sea, me dicen, oye, estoy ya que me he quedado sin comida, ¿dónde puedo acudir? ¿Cómo me podéis...? Entonces, bueno, tenemos una trabajadora social en el banco que les va haciendo entrevistas, ver si realmente necesitan o no, y a esas personas, aunque no las tenemos, digamos, contabilizadas normalmente, les estamos repartiendo también comidas. Por todo esto, el Banco de Alimentos hace un llamamiento para la nueva campaña, La Gran Despensa. Eroski, BM y Leclerc hemos dado la oportunidad de que durante tres semanas todas las personas que vayan al supermercado pueden participar con bonos, comprando bonos que luego nosotros lo dedicamos a comprar alimentos. Y luego también tenemos una cuenta de la caja laboral que también es solo, única y exclusivamente para comprar alimentos. Entonces, se puede hacer una transferencia y ese dinero, con eso intentaremos paliar los 300.000 kilos que no nos van a entrar de la gran recogida. Se necesita tu ayuda. Animar a todos para que participen y que aunque sea un poquito, un euro, dos, cien, lo que quieran, lo que quieran, lo que puedan, que va a ser importante para ayudar a la gente, no solamente hay que aplaudir, también hay que actuar y ahora podemos hacerlo. Mientras compramos harina para cocinar bizcochos, muchísimas familias tienen su nevera vacía. El estado de alarma impide organizar esta primavera la gran recogida, pero en el Banco de Alimentos de Navarra seguimos trabajando. Ahora lanzamos la campaña La Gran Despensa. Con tu aportación, por pequeña que sea, compraremos comida para los próximos meses. Colabora comprando bonos Nerovsky, Leclerc y BM y mediante transferencia bancaria en la cuenta que puedes encontrar en la web bancoalimentos.org. Banco de Alimentos de Navarra. Abrimos La Gran Despensa.